La primera vez le siento bien, el parón. Vamos a ver si a la segunda también le sienta bien. Es verdad que ya no hay más oportunidades, ¿no? Es el último set, el que vale, que va a firmar quién está mañana en la final, en la primera final para una de ellas, en su carrera. Bueno, ya aprovechando este parón, a mí hay un dato curioso de la chica que me llamó la atención. De Fruvitova. De Fruvitova. Es que, bueno, para mí es una jugadora que hay que tener en cuenta. Totalmente. Más que nada porque es una jugadora de 17 años. Mira, vas a darle a activarse ahí su rival. Demasiado tarde, ¿no? Sí. Ahora se va a probar el tobillo. Pero es una jugadora que no solo hay que tener en cuenta en su familia. A ella, ¿eh? Sino también a su hermana pequeña Brenda, porque ya hemos visto que es una jugadora que sí que entrena, nació, bueno, vive y entrena en Praga, pero muchas veces escapa a Francia, ¿no? A entrenar en la academia de Patrick, de Muratoulo, que se va aquí, ¿no? Y también se lleva a su hermana Brenda. Y es, atento, es la jugadora más joven en ganar, con 12 años. La jugadora más joven en ganarlo en 38 años de historia del torneo. Así que, bueno, también hay que tener en cuenta a Brenda. Es más pequeña que ella.